¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a nuestra aventura en Pokémon Escarlata. Comenzamos escogiendo a nuestro personaje. Sí, es la chica, algunos me preguntarán. Se care, ¿por qué escoges a la chica y no el chico? Simplemente me gusta más cómo se ve. ¿Ya está? Y ahora nos piden cambiar el peinado, cambiar el aspecto. Bueno, vamos a intentar cambiar algo rapidito. A ver qué podemos encontrar por aquí. Interesante. Pero la verdad me está gustando mucho cómo se ve. ¡Eh! Este es el peinado del chico. Es creo que exactamente igual. Vamos a dejar a la chica como está. Aquí al parecer también se puede cambiar el color del cabello. ¡Eh! Está bonito. Me gusta. Vamos a dejarlo en castaño claro. Sí. Y también se puede cambiar el aspecto. ¿A qué se refieren exactamente? Los ojos. ¡Ah! El tipo de ojos. Bueno, esto ya lo iré viendo mientras vayamos avanzando. ¡Oh! Está bonito. A ver, amarillo. Amarillo está muy amarillo. Esto sí lo quiero dejar bien. Perfecto. Todo lo demás creo que puede esperar. ¿Te parece bien así? Sí. Pam, 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 pam. Y ya. Quiero comenzar a jugar. Novena generación. Allá vamos. Voy a capturar todo lo que se mueva. Chicos. Quiero aprovechar este momento para decirles que... Estaré también streameando este juego en mi canal, Seeker, en el canal principal. Así que pueden ir en la descripción. Encontrarán ese enlace tan bonito y maravilloso. La Academia Naranja. Donde el alumnado crece y madura mediante el estudio de nuestras tradiciones más antiguas. ¡Oh! Las Pokéballs de Hisui. Donde el alumno crece... Sigue diciendo lo mismo. Aún no hay voz. ¿Por qué? Un Talonflame. Un Dribbling. Y aquí está nuestra rival. No recuerdo el nombre, pero lo vi en el tráiler. No recuerdo el nombre, pero... Permíteme que me presente. Clavel. Interesante, un Clavel. Se parece a Kalos. Un poquito. En la forma. Este señor parece muy... Pensante. Ah, y el Pikachu. ¿Cómo se llamaba? También lo vi en el tráiler, pero no recuerdo. Por cierto chicos, no me he spoileado nada de nada, ¿eh? Pueden verse en el mar, surcando el cielo. De hecho, hay tráilers que no he visto. Los humanos y los Pokémon mantenemos una relación cordial y nos ayudamos mutuamente. Por ello, el objetivo de la Academia Naranja es estudiarlos a fondo para comprenderlos mejor. En ella se reúnen personas... ¿Qué es esto? Creo que sí había visto esa roquita. ¡Oh! Hay un Tauros rojo. ¿Rojo qué estoy hablando? ¡Negro! Y como buenos entrenadores que son combate con sus Pokémon... Ella tiene un... Se pronuncia Tauros. Ajá. Pero... Bueno, es Tauros. Nuestro currículo abarca diversas asignaturas para exprimir a fondo el potencial del alumnado. En esta Academia podrás hacer amigos, conocer Pokémon y redescubrirte a ti misma. Magnemate. Se ve un poco extraño el juego. Me recuerda bastante a... ¡Oh! ¡Legendario! A Detective Pikachu. Mira, Aidon, si no recuerdo mal. ¿Qué es eso? ¿Es el ave regional? ¡Ahí están los Tauros! ¡Tun, tutun, tutun, tutun! ¡Ibi! ¡Hay flamencos! Bueno, tiene sentido. Pokémon Españita. Por cierto, si les encanta este tipo de contenido recuerden dejar su like. Acabo de ver un Swablu por ahí. No sé cuáles son todos los Pokés que aparecen. Porque no me he informado mucho de este juego. Y quiero descubrirlo por mi cuenta. Siento que va... ¿Qué es esto? Chattot forma Lola. Eh... ¿Paldea? No es Chattot. Es muy distinto a Chattot. Pero es... Es un lorito. Sí, son loritos. Está muy divertido descubrir nuevos Pokés. El juego hasta ahora, pues... No lo siento... De tan buena calidad el tema. Pero eso ya lo sabíamos. Aunque sí... Siento que está mejor que en los trailers. Y ahí estamos. Bueno. A ver. Me siento un poco estático. En este armario es donde guardas toda tu ropa. Ahí está el mapa de la región. Tenemos una Nintendo Switch. Nuestros libros. Un Hopip. A ver. ¿Qué pasa si hablamos a la tele? La ciudad meseta. Estamos muy rígidos, eh. Tu bolsa y tu gorro cuelgan del cabecero de la cama. Y no puedo echarme. Un Scoobet y... Eh... Crogonk. Uh la la. Molinos. Tiene que haber alguna referencia aparte de esa. En Poké me refiero. A Don Quijote. Tiene que haber. Muy bien. Sustituto. Chicos. Ahora el nuevo... La nueva mascota de mi canal es el sustituto. Para los que no sepan. Así que. Sustituto. Al final del video. Buenos días, Eker. Te has puesto el uniforme y todo. Es tu primer día de cole. Pero creo que te has dado demasiada prisa, cariño. Din don. Supongo que es mi ficha de entrenador lo que necesito. Ok. Por aquí no es. Hay una refri con una pegatina de Pikachu. Y al parecer no puedo correr. Sí puedo mover la cámara. Lo cual está genial. Por cierto, las opciones. Velocidad del texto. Rápida. Aprender movimientos luego. Esto es muy interesante. Me gusta. Pero le vamos a poner... Que no. Sí, que no. Que no. Equipo caja. Equipo caja. No sé. Puedes indicar que los Pokémon que atrapes vayan a una caja si tu equipo está lleno. Manual. Poner motes. No. Quiero prenderme los motes de los Pokés. Y como no estoy en directo, creo que está bien. Eje vertical de la cámara. Normal. Supongo que esto está bien. Guardado automático no me gusta. Mostrar motes. Sí. En el caso de que pongamos alguno al final. Saltar escenas. No. Es la primera vez que me estoy pasando el juego. Así que... Está bien. Perfecto. Guardar. No. Voy a guardar cuando terminemos... De descubrir qué está pasando aquí. ¿Qué? Ya se me olvidó el nombre. Lo dije hace un rato. Hace unos minutos al... Clavel. Iba a decir al cebo. Al fin y al cabo debo hacerme responsable... De las torpezas en que incurre la academia. Oye. La mamá es muy bonita, ¿no? O me parece. De cerca se ve... Muy bonita a comparación de las otras madres de Pokémon. Tampoco es que sean... Tan... ¿Distintas de las NPCs normales? De repente encontramos otro NPC igual. Ok. Bueno. No sé qué me dijo. Pero vamos a hablar con ellos. ¿Tu habitación está arriba? Venga, como si... ¿Quiere que vaya a mi habitación? Bien, 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 bien. Tenemos que ir por nuestro... Bolso. Por nuestra gorra. Aunque esto toma muchos años. Por algún motivo. Para alargar el juego. Tengo entendido que hay... Más de ocho gimnasios. O más de ocho medallas de gimnasio. Pero eso... No... O sea... Es lo que me dijeron. No sé si sea verdad. Así que... Vamos a descubrirlo. Y si en realidad... Hay una medalla por tipo... Pues... Voy a conseguir todas. Necesito todas. Veo que ya lo tienes todo listo. Ahora sí que no cabe duda... De que eres una alumna más de mi academia. Pero bueno. ¿Se puede saber dónde tengo la cabeza? Pues en la cabeza. Ahora que soy un alumno... ¿Puedo recibir un Pokémon inicial? O... ¿Qué procede? Vamos. Por cierto... Sí. No había pensado mucho... ¿Cuál iba a ser mi inicial? Aquí está nuestra... Bella y hermosa casa... Con pocos polígonos. Salid, pequeñines. Vamos a elegir... A nuestro inicial. Tiene honor balls. Lo acabo de notar. Qué elegante. Fuecoco. Se le con la boquita abierta. A todo alumno que se matricula... En nuestra academia... Se le hace entrega de un Pokémon. Así que... Ha llegado la hora... De que elijas a uno de estos tres... Para que sea tu compañero. Este es Esprigatito. El Pokémon Gato Planta. Gah. Gah. Aquí tenemos a Fuecoco. Ah... ¿Cómo se pronunciaría en inglés? Fue... Fuecoco. Fue Godrilo. Me gusta ese nick. Y por último... He aquí... Quaxly. Quaxly. Supongo que se pronuncia así, eh. Disculpen si estoy pronunciando todo mal. Los tres son muy afectuosos. Tanto que no suelen... Querer ni separarse de mi lado. Esprigatito. Esprigatito. Creo que así se pronuncia. Sé que esto es Pokémon en España, pero... Es que es así. Los nombres están en inglés. Estaré en esa casa de allí. Tú piénselo con calma. Y ven a buscarme cuando te hayas decidido. Hasta nuestro próximo encuentro. Mira. Quédate con quien te mire como fue, Coco. Ahora tienes que elegir... Ya lo elegí. Ya lo elegí. ¿10.000 PokéDólares? Ah, el Smart Rotom sigue vivo. En la novena generación. No sé ustedes, pero... Nunca me gustó el Smart Rotom. Eh, bueno. En séptima sí estuvo bien, eh. El tema de las fotos y todo. Bueno, no importa. Está bien. Es cosa de acostumbrarse. Hay calabazas. Ya pasó Halloween. Y... Oh, ¿qué es esto? Hay servicio de taxis voladores como en Galar. Pero con los loritos. Acabo de ver un loro distinto. De color amarillo. ¿Será Shiny o es una forma distinta? Ok, con el botón Y podemos ver los Pokémon que hay alrededor. Marcar destino. ¿Qué hace la X? Perfil. Ahí está nuestro ID de entrenador. Bueno. Vámonos. Hay muchas cosas por hacer. Hay que ir con calma. ¿Por qué no? Aunque me gustaría correr. No me deja. Estoy presionando el botón B. ¿Qué pasa, Quacksly? Me hizo venir aquí por algún motivo. No sé cuál es. Fue Coco. Miren cómo camina. ¿Qué pasa? Fue Coco. Fue Coco. ¡Eh! ¡Ya puedo correr! ¡Perfecto! La tecnología es increíble. ¿Cuatro amigos juntos? Un momento. Me estás diciendo que... ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Bueno. Vamos a nuestro objetivo. Y luego ya investigamos más. ¿Qué pasó? Y se fueron. Ay, qué bonito. Cómo se limpia. De la buena. La comilona. Parece que no entiende qué es lo que ha pasado. Pobrecito. Oye, se ve mucho mejor, ¿eh? Sí, se ve más bonita. Definitivamente. No la recordaba así en el trailer. Me pregunto a cuál de ellos le corresponderá. Yo también me lo pregunto. Quiero ver las tres evoluciones. Bueno. Chicos. Llegó el momento. No nos conocemos, ¿no? Vaya, ciertamente no te has dormido en los laureles. Director, no me diga qué. En efecto. Está Ezequiel, la nueva alumna que se incorpora hoy a la academia. Ya sabía. Y encima somos vecinas. O sea, somos vecinas. Y no te acuerdas de mí. Me llamo Mencia. Qué nombre tan extraño. Esta es mi casa, aunque ahora vivo en la residencia de la academia. Un placer conocerte, vecina. Vamos a ser buenas migas, ¿a que sí? O sea, creo que literal es la única casa que está cerca de la mía. Y se da cuenta de que somos vecinas. Si no hay nada de que me guste más que un buen combate Pokémon. ¿Echamos uno ahora o qué? No hace falta precipitarse. Visto que vais a ser compañeras de clase, tendréis todo el tiempo del mundo para enfrentaros. Pues te vas a hartar de combatir contra mí. Oh, es mi rival completamente. ¿Sabes ya qué Pokémon quieres? ¡Lo sé! Pero lo veremos en el siguiente video de Pokémon Escarlata. ¡Nos vemos! ¡Sustituto!